Hola, soy Alemania. Soy Alejandra Valladares, diseñadora de Doravera, mamá de Franco y Oli y voy a ser tu host. Soy Astrid Poletti, diseñadora de joyas y accesorios. ¿Qué tal? Mi nombre es Andrea Montanaro y formo parte del equipo de El Riadri Show como conductora junto a Chucho Rabanal, Alejandra Valladares, Astrid Poletti y Ofelia A. Hola, soy Ofequino y soy diseñadora de Ofelia Otelo. Soy Chucho Rabanal, pero me llamo Juan Rabanal, pero odio que me digan Juan. Con Juan Chucho nos reunimos, me encanta su nombre, Juan. Nos reunimos hace un montón de tiempos y vino con la idea del reality. Y desde el día uno dije, metámosle Chucho. A Chucho, de hecho le conocí a través de un amigo en el poniente, hablando japonés. Es una carcajada total, hasta cuando te reta y te quiere decir algo bien punzante. Mi amor, y se mata la risa y no puedes ni siquiera enojarte con él. Si tú me estás mirando, ahora no puedo decir nada malo de él, pero les voy a contar un secreto. En la época del colegio tenía el pelo platinado. A Ofe la conozco hace muy poco tiempo, pero me es una diseñadora excelente. Un cago de risa y yo creo que nos vamos a llevar súper bien. Ofe me parece la sirenita hermosa de este grupo. Esa cabellera colorada, no tiene cualquiera. Increíble estar trabajando juntos ahora con Ofe, que la conozco del colegio. Son años, años, años de convivencia. A Ofe Aquino, de hecho, le conozco hace rato ya por el mundo del diseño. Siento que es mi hermana perdida al nacer, solo que pelirroja, mucho más linda y mayor. Y Andrea, ¿qué puedo decir? Con sus tatuajes y su pelo y su andar, su hablado, su pisado fuerte. Tiene mundo sin hablar, es muy interesante. Andrea es un encanto de persona, tiene una cabeza admirable, una tipa con muchísimo mundo y es un placer trabajar con ella. A Andrea la conocí hace unos años. Fue amor a primera vista porque me habló en japonés y le respondí a Natabazubu y Tsukushi. Y fue una conexión fuerte. Andrea Montanero. Bueno, ¿qué puedo decir de ella? Tenemos muchísimas cosas en común. Le conocí cuando tenía el pelo turquesa y ahora, bueno, fue cambiando a través de los años. Y también me encantan mucho los tatuajes que tiene. Yo también tengo algunos, entonces tipo, siento que tenemos muchas cosas en común. Ale me parece una diva. Canta, baila, se ríe, tiene brillo, sale chispas de los ojos. Me parece una mujer exorbitantemente hermosa. Ale es una loca. No puedo estar con ella sin reírte dos segundos porque es así, súper simpática. Le tenemos a Ale Valladares, nuestra musa, la cual fue la primera con quien contacté para el proyecto. De un sueño se volvió una realidad a los ocho meses y hoy estamos acá. Astrid vivía una diosa del Olimpo. Me encantó conocerle, me parece una tipa simpaticísima. Astrid Poletti entró gracias a Maluli, la cual sugirió tener una personalidad completamente diferente. A las cuatro, es una princesa, una lady. Con su arte muestra lo que realmente Paraguay es al mundo. Astrid, por ejemplo, la admiro muchísimo, la acabo de conocer ahora. Y me gusta lo que está haciendo, está llevando como la filigrana a otro nivel. Astrid Poletti, una lady con todas las letras, de verdad, es realeza. No hay otra cosa que decir. El Realty Show es un proyecto que nació en Los Ángeles en el 2016, con la idea de mostrar un poco más lo que es Paraguay y mostrar al público paraguayo un poco más lo que se vive afuera desde otro punto de vista. Con el equipo que tenemos, esperamos que ustedes puedan entretenerse y disfruten lo que es el Realty Show. Básicamente somos un programa que intenta mostrar lo mejor de las grandes capitales del mundo, mostrando gastronomía, cultura, arte, obviamente, y moda. Estamos muy enfocados en lo que es moda. Hola, soy Tana Shambori. Y una de las cosas que más quiero ver después de mi película Los Buscadores en el cine es el Realty Show. ¿Por qué? Porque están cuatro mujeres maravillosas, locas. Ale Valladares, una actriz ahí en potencia. La querida Astrid, diseñadora de joyas, que le va a dar glamour al programa. Andrea y su forma muy peculiar de ver el mundo, de ver las cosas, de ver las situaciones. Y la querida Ofe, diseñadora de modas, que sé que va a encontrar estilos tanto en la calle como en una pasarela. Con ellas está el querido Chucho, que también se va a encargar de hacer algunas entrevistas, de los contenidos. O sea, parece una mezcla genial. Dios mío, es un equipo maravilloso. Así que lo que más estoy esperando es ver el Realty Show. Y acá estamos. Este es el Realty. Y ahora me voy al Museo del Barro por primera vez. Voy a encontrarme con Félix Toranzos. Este ídolo le voy a tener para guía propia mía. Así que les invito a que nos acompañen a este tour impresionante a través del tiempo, de la historia y de nuestro querido Paraguay. Soy Félix Toranzos, artista visual, director del Museo Paraguayo Artes Contemporáneos del Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Presidente de Gente de Arte y asesor visual de la Fundación Ida Talavera. Félix, no puedo creer esto. ¡Qué belleza! Bueno, esto es todo lo que corresponde al Museo de Arte Indígena. Y acá podemos ver una serie de apicá. Son elementos escultóricos ceremoniales. O sea, eso van pasando de padre a hijo. Y otra particularidad que tenemos en la colección son las unas funerarias moraní. Cómo ellos se dedicaban a la parte de la muerte. Y acá tenemos una muestra de tejidos hechos de carahuatá, de fibra vegetal. ¡Qué belleza! Hermoso. Acá hay una serie de máscaras festivas. Son máscaras ya bailadas, le decimos nosotros, cuando ya fueron utilizadas. Este sector pertenece a unos trajes ceremoniales que para estar aquí tuvieron que pasar por una bendición del... El chamán. El chamán. El chamán es el que te da la habilitación para que este traje pueda estar en este lugar. Articio Escobar tuvo que pasar por un rito cuando tuvieron que ser transportados a otros países para una exposición importante que hicimos en España y en Chile. Sillas apicá, hechas a mano. Quería robar una para mi sala, pero no se podía, así que solamente la miraba y me imaginaba. Aquí, por ejemplo, todo esto es franciscano, imágenes que utilizaban para los oratorios personales. Esta es la parte más valiosa, digamos, que es la parte jesuita. Estas piezas son originales jesuitas. Esta es la parte más contemporánea, digamos, que es más popular. Este, por ejemplo, es el cielo, está hecho por Zenón Páez. Y eso es lo que el museo quiere hacer, lograr comunicar lo que es el arte contemporáneo con esta, digamos, con esta colección que tenemos en la Fundación Carlos Colombiano. Paseando así por algunas de las salas, habíamos hablado de un detalle, de un tallado de la época franciscana, ¿verdad? Astrid se sorprendió por el trabajo del tallado de la madera. Es la parte del sector que da nombre a lo que es el Museo del Barro. En toda Latinoamérica tenía Museo del Oro, Museo del Bronce, Museo de Estos. Y nosotros, ¿qué tenemos? Barro. Por eso se llamó Museo del Barro. Tenemos dos sectores, el sector Tobatí y el sector de Itá, ¿verdad? Bien diferenciado. Puedes ver cómo es la factura, que la mayoría, todas estas piezas están hechas por manos femeninas. Cómo es la mujer, la parte representativa en lo que es la cerámica en el Paraguay. Fíjate que encuentro también algunas piezas bastante originales, que no las sueles ver en todas partes, ¿verdad? Sí, porque estas son piezas, por ejemplo, que salen de ellos, de la naturalidad y de la historia de ellos. Vos vas a notar la diferencia en lo que es la pieza de Itá y lo que es la pieza de Tobatí. Sí, me encanta que estas artistas se respetan sus estilos y es refrescante ver la personalidad de cada una. Estas piezas, estas son las piezas más nuevas que adquieren ya otra vitalidad. Entonces, eso hace la diferencia de lo que es la contemporaneidad del artesano. En cuanto a las piezas de cerámica, que es justamente la que dio nombre al Museo del Barro. Y en la sala misma podemos ver dos tipologías en lo que es la cerámica en el Paraguay. La cerámica de Itá y la cerámica de Tobatí. Me fascina este espacio porque podés sentir el amor del artista. O sea, hay horas, meses de trabajo en cada obra. El valor del trabajo manual, son muy pocas las jóvenes que se dedican y continúan la labor de los ancestros, de las abuelas. Hay piezas particulares que están hechas en seda y la seda es muy difícil de trabajar. Lo más importante es que continúe la memoria. El trabajo de la mujer, el trabajo que solamente manos femeninas realizan estas piezas. ¿Qué les puedo decir? Este salón del Ñandutí es algo alucinante. Se siente la presencia de la mujer, de la femineidad, de la dulzura, de la dedicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!